¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pablo, un gusto saludarte muy bien. Qué gusto estar acá compartiendo contigo en tu canal y con tu audiencia. Excelente, Diego. Mira, la razón por la cual te queríamos convocar, queríamos hablar con vos, es que todo el mundo está tratando de hacer negocios online. Tengo un amigo en Washington, D.C., que me dice, es de El Salvador. Me dice, che, Pablo, dice, ¿cuándo nos vamos a juntar así me enseñás a hacer dinero haciendo nada? ¿No? Con videos online. Como que yo, el tipo es excelente y es un profesional y él sabe lo que hago. Pero quería preguntarte a vos, ¿vos cómo ves esta economía? ¿Cómo ves la nueva economía? ¿Por qué la importancia de online? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo hoy en día tenemos que vender online? ¿Cómo ves cómo tenemos que persuadir? Queríamos escuchar tu opinión. Una persona que hace más de 15 años que está en esto y es reconocido en toda América como uno de los expertos en marketing y estrategias digitales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Mira, yo creo que los negocios online como tal, enfocándonos en el tema exclusivo de la educación, porque tú sabes, negocios online, hay una infinidad de negocios online, pero centrándonos en el tema exclusivo de la educación, es la mejor oportunidad que ha existido para democratizar la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ya no necesitas depender de una universidad, de pagar cientos de miles de dólares, dependiendo de la universidad a la cual vayas, y puedes obtener formación de primera mano desde un experto. Y eso es lo que le hace tan interesante a todo este negocio de lo que es la educación online. Ahora, no es tan cierto el tema este de que pues ya grabo mis videos y todo es facilito y entra el dinero sin hacer nada. Sí es cierto ya cuando llegas al punto cumbre, digamoslo así. Es decir, cuando tú tienes una audiencia, una audiencia frente a la cual tú estás posicionado como un experto, una audiencia que te valora, que te estima, y que quiere saber y conocer más de ti, y que está hambrienta de tu conocimiento. El momento que tú llegas a ese punto, esa audiencia empieza a comprar tus productos. Y claro está, esa es la ganancia más importante. ¿Por qué? Porque tú creas un producto, grabas un curso, creas un video, lo grabas una vez, y lo puedes vender diez mil veces si es que quieres. Y es allí donde está la ganancia. Pero para llegar a ese punto, debe haber transcurrido un proceso de posicionamiento, un proceso de dar valor a tu audiencia, y un proceso en el cual te hayas ganado la confianza de aquellas personas. Después de esto, sí, vas a llegar a ello. Alguna vez escuché a un experto colega que decía, la diferencia entre los negocios tradicionales y los negocios online, es que el negocio tradicional crece linealmente. Entonces tengo año a año, voy creciendo linealmente de a poco. Por recomendación, pero claro, la gente, la ubicación sabe, pasa por la esquina, te ven. En cambio, los negocios online no crecen linealmente. En un inicio, mientras el negocio físico crece linealmente, el online está así, abajo, abajo. Y eso pasa un año, dos años, tres años, cinco años, hasta que llega un momento en que hiciste las cosas también, que su crecimiento empieza a ser logarítmico. Y ahí es cuando se dispara. Y el momento que se dispara, crece mucho más que un negocio tradicional. Entonces esa es la diferencia. Pero sí, en los primeros años tienes que poner mucho esfuerzo, dedicación, tiempo, dinero, entrega, y sobre todo, como le digo yo a la gente siempre, persistencia y determinación. ¿Efuerzo y persistencia? Y determinación. ¿Y determinación? Estar enfocado en lo que quieres lograr. Saber hacia dónde vas específicamente. Porque ese es otro de los problemas que tiene la gran mayoría de la gente. Dice, ah, mira, es que yo quiero tener un negocio exitoso online. ¿Pero qué es para ti un negocio exitoso online? ¿Un negocio exitoso online es facturar X cantidad de dinero? ¿Un negocio exitoso online es ayudar a X cantidad de personas? ¿Un negocio exitoso es ser reconocido internacionalmente? Y cuando hablamos de cantidades, debes tenerlo muy, muy claro. Es decir, no es, sí, quiero ganar mucho dinero online. No, ¿cuánto es mucho para ti? Ah, mira, yo quiero facturar 50 mil dólares mensuales. Ok, listo. Entonces ya tienes una idea clara y eres determinado en tu objetivo y sabes a dónde vas y eres persistente. Pero no del persistente necio, sino del persistente inteligente. Existe un concepto que es importante que lo tomemos en cuenta. El persistente necio es el que dice, voy a tumbar esta pared con mi puño. Y como soy persistente, algún día la voy a tumbar. Y entonces empieza a golpear la pared y el puño no se cae. Y sigo golpeando y el puño no se cae. Y como soy persistente, me rompo la mano y la pared nunca se cayó. Ese es el persistente necio. Pero el persistente inteligente es el que dice, voy a botar la pared y empiezo a darle de puñetazos. No me funcionó. Persisto, pero soy inteligente. Entonces traigo un martillo. Y con el martillo empieza ya como a querer desmoronarse, pero no me acaba de funcionar. Persisto, pero soy inteligente. Entonces traigo un combo. Y con el combo termino de botar la pared. A eso me refiero con persistente inteligente y determinado. ¿Cómo ves? Tenemos dos tipos de negocio. Lo explicaste muy bien. Lo definiste muy bien. Tenemos el negocio común que va en el crecimiento. Me encanta esa analogía. Y el online. ¿Cuál es la diferencia en vender en estos dos? La mayor diferencia que vos te encontrás con clientes. Porque vos tenés clientes en ambos lados. A los clientes que tienen el lugar, la locación. Los ayudas a ellos que vayan online. Y hay gente que únicamente está online. ¿Cuál es la diferencia en vender, en cerrar acuerdos? En persuadir, influenciar. ¿Cómo ves esa? Bueno, primero creo que antes de hablar de la diferencia. En cerrar acuerdos, persuadir o negociar. Hay que hablar de la diferencia natural de estos dos tipos de negocios. En el negocio físico dependes mucho del recurso humano. Porque necesitas gente que te ayude a poner tu negocio en marcha. Y hacer que todo funcione de forma correcta. En el negocio online te puedes apalancar de todas estas herramientas digitales que existen, de todos estos software que nos permiten automatizar muchos procesos. Por eso es que los dos negocios funcionan bien. Pero existe una más alta probabilidad de riesgo al fracaso en un negocio físico porque dependo de un capital humano. Que en un negocio digital porque dependo de un software que me permite automatizar procesos. Esa creo yo que es la principal diferencia más grande. Luego, ya en el tema de clientes existe otra diferencia fundamental. Que es que una ventaja del negocio físico sobre el negocio digital es que en el negocio físico tú estás allí en un uno a uno con tu cliente. Frente a frente. Entonces, cuando tú estás frente a frente con tu cliente, es mucho más fácil generar ese proceso de empatía, ese proceso de sinergia, ese proceso en el cual tu cliente siente inclusive tu energía y dice, sí, esta es la persona que me puede ayudar. Pero en el mundo online es completamente diferente porque te ven a través de una cámara. Lo más cercano al encuentro uno a uno es cuando te ven, por ejemplo, en una reunión vía Zoom. Estamos en un uno a uno a través de una cámara, pero estamos en un uno a uno. Pero la mayoría de las veces es algo así como esto que estás viendo ahora. Es como una entrevista, como un conversatorio, como un webinar en el cual los espectadores muchas veces son pasivos y tienes al ponente que es una persona activa. Ahora, ¿cómo vas a llegar de forma correcta a esas personas? Necesitas desarrollar habilidades blandas. ¿Cuáles son esas habilidades blandas? Habilidades como, por ejemplo, de comunicación, habilidades de conexión con la cámara, habilidades de storytelling para saber cómo dices las cosas, en qué tono lo dices, y cuándo aplicas los silencios. Habilidades como, por ejemplo, de ventas a través de una cámara, porque sabes que la persona probablemente te está escuchando, pero es una escucha pasiva porque no está allí para interactuar contigo y para preguntarte. Claro, exacto. No tiene la necesidad de hacerte ajá, ajá, ajá. No tiene necesidad nada. Claro. Exactamente. Y allí parte la necesidad de conocer a tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un negocio físico, tú hablas en un uno a uno. Y si tú hablas en un uno a uno, pues es mucho más fácil intuir qué le está pasando, qué le está sucediendo y qué es aquello de lo cual se preocupa o aquello que le preocupa. Porque tú estás hablando y tú sabes, cuando tú conversas, la otra persona dice, sí, eso. Y tú en sus expresiones faciales puedes leer fácilmente qué es lo que le agobia, le preocupa o cuál es el objetivo que quiere alcanzar. En los negocios digitales, no. Porque la persona que está escuchando es una persona pasiva. Entonces, previo a eso, aparte de, hablábamos de desarrollar habilidades blandas, aparte de eso tienes que hacer un estudio exhaustivo de tu cliente ideal. conocerlo completo, qué le duele, cuál es su frustración, qué no le deja dormir, cuál es su sueño, ayuda con qué necesita, cuál es su hobby, qué es lo que odia hacer. Y el momento que conoces exactamente esto, es mucho más fácil llegar a la gente en un negocio digital. ¿Por qué tenemos que estudiar eso? ¿No es manipular al cliente estudiar qué le duele, cuál es su frustración? Mira, yo siempre digo, existe una línea muy delgada entre el tema de manipular y el tema de negociar o vender. Porque la venta parte de un proceso de negociación en el cual los dos llegamos a un acuerdo de conveniencia mutua que termina en una venta. Pero el manipular es aprovecharte de la otra persona. Ahora, hay muchas personas que manipulan online. Sí, es cierto. Hay cuantos vendehumos que les llaman por allí. Exacto. Ellos están aplicando manipulación. Pero yo siempre he tenido el concepto claro de que lo que tú debes hacer es servir. Es decir, tú, como un experto en tu área, tienes un conocimiento, tienes una experiencia, tienes una habilidad desarrollada que te va a permitir ayudar a otras personas. Y eso está en función de tus talentos. Mira, un talento es una virtud, pero también es una gravísima responsabilidad. Claro. Porque tú tienes que hacer con tu talento algo. ¿Para qué te dieron ese talento? Lo que sea en lo que creas. Dios, la energía cósmica, lo que quieran, lo que tú creas. Eso te lo dieron, te fue entregado a ti. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Cómo estás ayudando a otras personas? Te pongo un ejemplo fácil. ¿Qué es lo que pasa si tú, como médico, descubres la cura contra el cáncer? ¿Te lo quedarías? ¿O le contarías a todo mundo? Le contarías a todo mundo, porque sabes que eso puede ayudar a millones de personas en el mundo. Sucede lo mismo. Con tu conocimiento, con tu experiencia, tú puedes ayudar a millones de personas en el mundo. ¿Por qué no les cuentas cómo les puedes ayudar? Ahora, para hacerte entender de mejor manera, necesitas conocer dolores, frustraciones, sueños. De esa manera puedes llegar a ese punto y hacer que esa persona se dé cuenta que la forma de vivir no es la mejor. Hacer que esa persona se dé cuenta que existe una solución para el problema. Y hacer que se dé cuenta que tú tienes la solución para el problema. Entonces, al final es un ganar-ganar y de allí parten los grandes negocios. Y el proceso de venta es un proceso en el cual tú realmente ayudas de la mejor forma posible. Como dicen, por allí es un acto de amor al final del día. Porque tú estás ayudando a otra persona a solucionar un problema a través de tu conocimiento, de tu experiencia y de tus habilidades. Exacto. Excelente. Mira, estaba viendo un trabajo del FBI y hablaba de la diferencia entre persuadir y manipular. El FBI está continuamente investigando y investigando los serios kilos. Y ellos son gente que busca control, gente que busca el dominio, gente que busca la superioridad. Y lo que hacen en sus víctimas, buscan lo que les duele y lo que les frustra. Entonces, toman posesión de eso. Yo te preguntaba para ver cómo lo interesante de las cosas que vamos a ir aprendiendo. Cómo la persuasión busca eso, comanda eso, pero es para el bien de ambos. En cambio, la manipulación es únicamente para un lado. Pero cómo te sentís vos, y acá viene la pregunta, cómo te sentís vos, cómo estudias para tus clientes, cómo hacen para estar hablándole a una masa, donde vos lo sabés, donde no hay mil personas haciéndote así. Bueno, no tenés interacción, no tenés, cómo trabajas eso en tu mente. Si yo soy una persona que quiere hacer cosas online, pero claro, yo soy muy bueno vendiendo, pero no soy bueno online. ¿Cómo esa persona puede aprender eso? ¿Cómo puede ver esas partes? ¿Cómo puede escuchar eso? Bueno, primero, hacer una acotación justo a lo último que dijiste, que es súper importante. Manipular es un beneficio único para mí, aprovechándome de la otra persona. En el otro caso, persuadir es, y esta parte es importante, ayudar a que la otra persona descubra cuál es la solución a su problema. Básicamente es eso. Si tú persuades, está perfecto. Ahora, ¿cómo identificar, me preguntabas, cómo identificar en estas personas que son tus clientes ideales, cuáles son sus dolores, sus frustraciones, sus sueños? Pues bueno, allí depende de en qué momento de tu negocio te encuentres. Porque mira, hay muchas personas que tienen un concepto equivocado. Las personas dicen, mira, yo tengo este producto y yo necesito conseguir clientes para mi producto. Y ahí es cuando empieza el primer error en el concepto de las ventas. Porque tú no tienes que buscar clientes para tu producto. Tú tienes que buscar un producto para tus clientes. Ajá, bien, bien. Primero, tienes que identificar a tus clientes que les duele, que les atormenta, que no les deja dormir, cuál es su sueño. Y después creas un producto para solucionar eso de tus clientes. Ahora, ¿cómo identificas estos factores? Existen muchas formas. Por ejemplo, una es si tú tienes ya una base de datos, puedes enviar una encuesta a tus clientes. Otra es haciendo entrevistas uno a uno, puedes conocer a mayor detalle qué es lo que le sucede a cada una de estas personas. Pero existen también otras formas, como por ejemplo, te vas a Amazon y buscas en los reviews de un producto similar al que tú quieres vender. Y miras qué es lo que comenta la gente, qué es lo que dice, qué habla al respecto. Te vas a plataformas. A Amazon, a plataformas como Clickbank, a plataformas como Holmar. Y pues allí vas a encontrar mucha información de muchos productos. Vas a encontrar comentarios también. Y vas a enterarte de qué es lo que está opinando la gente. ¿Hotmar también? Sí, sí, sí. Por supuesto. Bueno, en Holmar puedes utilizarlo más para estudiar cómo está tu competencia llegando a tus clientes. Es decir, ellos cómo están elaborando sus cartas de venta. Qué dolores están ellos atacando o qué solución están dando. Pero ojo, no te vayas a confundir porque pasa muchas veces que la gente dice, ah, mira, esto está súper interesante, voy a hacer lo mismo. Pero resulta que esa persona no hizo una investigación adecuada. Supuso ciertas cosas y eso hace que... Se está fundiendo y vos lo ayudás. Se van a fundir. Entonces, es un proceso de investigación que tú haces. Te puedes apalancar, inclusive de diferentes foros, donde hay mucha gente que habla, foros online, donde hay mucha gente que habla y manifiesta cuáles son sus dolores, sus situaciones, preocupaciones. Entonces, foros, plataformas, encuestas que puedas hacer a tu cliente, entrevistas uno a uno y algo súper importante. Cuando tú hagas estas encuestas, estas entrevistas o leas los comentarios en estas plataformas, debes tú apuntar todas aquellas cosas que representen emociones de tus posibles clientes. Todo aquello que genera emoción, cuando ellos dicen palabras como, me siento tan preocupado de, estoy frustrado por, he intentado durante tanto tiempo y no consigo, estoy desesperado, quisiera, he soñado durante tanto tiempo con lograr esto. Todo eso representa emociones. Y la venta se produce a través de las emociones. Cuando tú llegas a las emociones a la persona y la persona emocionalmente acepta tu producto, después busca una razón para justificar la compra. Pero la venta se hace en la parte emocional. ¿Qué pasa cuando estás vendiendo y estás comunicándote así online? ¿Estás en Facebook y alguien te dice, ya estás vendiendo, cabrón? ¿Quién te va a comprar a vos con ese acento? ¿Quién va a comprar a vos? ¿Qué recomendación le das o me das? ¿Cómo actuamos en eso? Bueno, lo primero y más importante es darte cuenta que siempre vas a tener detractores. De hecho, si no tienes un grupo de detractores, quiere decir que estás haciendo las cosas mal. ¡Oh! A ver, explica eso, explica eso, por favor. O sea, ¿qué es bueno tener a esos inútiles que te atacan? Por supuesto. Mira, si es que todo mundo te amaría a ti y todo mundo amaría lo que tú haces, quiere decir que algo estás haciendo mal. Porque ninguna persona en el mundo le cae bien a todos. Entonces estoy haciendo las cosas muy bien. Hay personas que te caen súper bien, que tú dices, wow, sí, me siento conectado. Hay personas que es como, meh, o sea, sí, está interesante, pero... Y hay personas que dicen, mira, este hablador, que esto, que esto, otro. Y esas son las que te ponen los comentarios negativos. Entonces, el momento que tú empiezas a tener detractores felicidades, estás generando un impacto. Eso quiere decir que estás avanzando, en primera instancia. En segunda, nunca te dejes influenciar por lo que te digan esas personas. Porque siempre van a haber detractores. Y siempre van a haber personas que te digan que te pases, que hablas así, se burlan de ti, te dicen alguna grosería por allí. Tú nunca pierdas la cordura. Y al final, es igual importante manifestar. Y decir, de hecho, puedes utilizar ejemplos como el que les acabé de contar. Sí, mira, estoy vendiendo, pero estoy vendiendo porque te quiero ayudar. Y no soy una vida sin fines de lucro. Yo también necesito vivir de algo. Pero si yo no vendiera, me quedara con esta información. Y no te podría ayudar. Y la responsabilidad, cuando una persona tiene una información, un conocimiento, una experiencia, es aplicarlo para ayudar a otros seres humanos a conseguirlo. Y si a ti eso te molesta, pues quiere decir que quizá, si tú estuvieras en mi lugar, darías todo gratis. ¿De qué vivirías? Pero bueno, igual. Eres libre de simplemente salirte de la conferencia y ya, no pasa nada. Que se quede aquí solamente la gente que realmente valore el hecho de recibir esta información. Ya cheque. Vos manejas muy bien tu ego. Yo creo que es autoestima. Autoestima. Bien, bien, bien. Más que ego. Y la autoestima parte de que tú conozcas de forma correcta cuáles son tus virtudes y también cuáles son tus defectos. Sí. Y en función de ello, sepas que si alguna persona se burla de alguno de tus defectos, eso no le quita valor a tus virtudes. Y tus virtudes son lo que te apalanca para ayudar a otros seres humanos. O sea, siempre vas a tener, no solo en el mundo online, Pablo, tú sabes, en la vida misma. Totalmente, claro. Desde la escuela tienes detractores. Es decir, toda la vida vas a tener. Y si tú sabes procesar de forma correcta esas ideas, nunca te van a bajonear. Y eso es súper importante. Exactamente, tu mentalidad. Porque si tu mentalidad no está alineada con tu autoestima, entonces puedes correr el riesgo de que después de que te digan varias cosas, tú te deshiles y digas, esto no es para mí. Tú no tienes idea de todo lo que a mí me han dicho online. Me han dicho de un montón de cosas. Cosas que a veces he dicho, ¿qué le pasa? Y solamente borro. O no ha dado caso. Y hay cosas que hasta me han hecho reír. Pero ninguna de esas ha conseguido que yo me quite el valor que yo mismo sé que tengo. Y tampoco me ha impedido que pueda llegar a más y más personas con información de valor. Eso te agradezco porque quiero que lo comuniquemos. Quiero que lo hagamos bien claro con nuestra comunidad. No, porque online, offline, cuando estás negociando, es lo mismo. Es lo mismo. Lo que me estás diciendo es algo que, ¿viste? ¿Cuántas veces estamos negociando? Puedes que estemos en privado. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, bueno, que te lo dicen para que, para tocarte las emociones, para que te enoje. Porque el que se enoja pierde, ¿no? En negociación. Me encantó. Muchos de ellos son envidiosos. Porque se escudan a través de una pantalla. Como no me ves, entonces cojo, escribo, pongo todo lo que quiero. Esos mismos envidiosos y cobardes, si estuvieran frente a ti, no te lo dijeran. Entonces, toma en cuenta que cada cual habla en función de lo que tiene dentro. Como dicen, la boca habla de la abundancia del corazón. Entonces, si esas personas dicen barbaridades y basura, pues, ¿qué tienen adentro? Entonces, tú simplemente debes decir, ah, un comentario negativo, se fue. No lo hago caso. Y tú sigue haciendo tus cosas. Que si tienes al menos una persona que te dé las gracias por tu contenido, estás haciendo las cosas bien. Porque al menos le estás ayudando a una persona. Exacto. Jonas Torres nos está escribiendo, está diciendo, ¿cómo me puedo adaptar al mundo digital de un comercio? ¿Cuál sería el primer paso para vos? Bueno, cuando hablamos de mundo digital, lo importante es que tú te des cuenta que necesitas primero generar un posicionamiento de marca. Es decir, tú tienes una marca local. De hecho, te cuento una premisa. Estamos por sacar una nueva marca que la vamos a llamar de local a global. Oh, qué bueno. Local, de mi negocio local. Quiero llevarle a todo el mundo. Porque tú online puedes vender en todo el mundo. Entonces, lo primero que necesitas es generar ese posicionamiento de marca. Porque el posicionamiento de marca va alineado a la confianza que empiezan a tener tus posibles clientes en la marca. Para eso, es importante generar contenido. Sea lo que sea que vendas. Por ejemplo, si tú vendes equipos de ejercicios, enséñale a la gente cómo utilizar esos equipos. Si tú vendes, no sé, sartenes de cocina, enséñale a la gente cómo utilizar esos sartenes para hacer ricas comidas, saludables. Entonces, utiliza el conocimiento como aquella estrategia que te va a permitir darle tanto valor a la gente que si tú vendes sartenes, cuando la gente piensa en comida y en un sartén, piensa en tu marca. Que si tú vendes equipos de ejercicio, que cuando la gente piensa en fitness, en fitness, perdón, piensa en tu marca. Entonces, primero, claro, primero está el posicionamiento y después está como, creo que lo que voy a decir, es el target. Buscar bien quién es tu cliente, ¿no? Para poder llegar a ellos, ¿no? Para poder persuadirlos. Exactamente. Genera contenido a través de un rostro visible de tu marca. Y ese es otro concepto importante. La gente no ama marcas frías. La gente ama las marcas que se humanizan. Entonces, crea a alguien que sea el rostro visible de tu marca, un humano. Y ese humano va a crear todo el contenido. Y ese contenido lo vas a difundir y de esa manera vas a posicionar tu marca. Y después de eso, sí, obviamente, ya depende, hay muchos factores. Pero si hablamos de un comercio físico, lo natural es crear un e-commerce y que tú empieces a vender tus productos a través de este e-commerce, pero con un valor agregado. No estás solamente vendiendo productos, estás vendiendo experiencias. ¿Por qué? Porque me compras este juego de sartenes que pusimos del ejemplo y te llevas todo mi curso gratuito de cómo hacer las mejores recetas gracias a este sartén de acero inoxidable. Me invento. Y eso es en todo. Ya vendes ropa, ya vendes canarios, ya vendes sartén, es en todo. En todo. Si vendes ropa, por ejemplo, hablas de moda. ¿Cómo analizar qué tipo de vestimenta te debes poner? ¿Cómo identificar qué va mejor con tu color de piel, con la forma de tu rostro, con la forma de tu cuerpo? ¿Cómo identificar cuál es la forma de tu cuerpo y qué prendas te debes poner? O según la ocasión. Hay mucha información que puedes crear en todos los campos. Entonces, crea información, da valor, genera confianza, posiciona la marca y vende. Y vende. Fíjate una cosa. Cuando estábamos hablando del tema de persuasión, porque todo está... Lo que vos estás haciendo, vos le estás hablando justamente a... Si vos me estás hablando de mi ropa, vos me estás hablando a mí, me estás diciendo... Obviamente que no cualquiera me puede vender a mí. Dime, alguien me va a vender a mí, alguien que venda este tipo de ropa. Acá voy a esto. En la venta, en la persuasión. Hay un factor, y vos lo dijiste bien, en una línea en cuanto a... En una línea fina en cuanto a lo que es manipular y lo que es persuadir, lo que es vender. Cuando yo trabajaba con mi libro, Nunca temas negociar, cuando estuve en la parte de edición con el libro, yo tenía una persona que es editor para el Vaticano. Y el primer review, la primera parte que hizo todo, me sacó, en todo momento me sacó la palabra manipular. Porque yo hablo, porque yo conozco el dolor de mis clientes. Mis clientes, la gente que quiere negociar, es gente que necesita aprender a cómo manejar ambos lados. La persona como Diego Ávila, que es una persona honesta, seria, te ayudo o no te ayudo, listo. Pero hay otro que no es tan serio, que no es tan honesto. Cómo podemos defendernos, cómo podemos protegernos de esta gente. Entonces, cuando nosotros estamos en la parte local, conocemos bien a nuestros clientes, como que lo manejamos. Cuando nosotros nos vamos a la parte global, cuando nos extendemos ahí, ¿cómo ves vos la parte de comunidad? ¿Cómo ves vos la parte de, porque empieza a haber más gente. ¿Cómo ves vos construir eso, de ir al global ese? Bueno, lo que te decía desde un inicio, para que tú puedas generar una comunidad fidelizada, necesitas dar valor. Esa es la clave. Es decir, cuando nosotros hablamos de tus potenciales clientes, tenemos lo que se conoce en marketing digital, como el tráfico frío. El tráfico frío es una persona que nunca te ha visto, que se topó por ahí con un video tuyo, que apenas te empieza a conocer. Pero ese tráfico frío, tú tienes que calentarlo, para después llevarlo hacia la venta. Que es calentar, trabajar en la relación con esa persona. Porque si es que tú tienes un tráfico frío, y a ese tráfico frío le quieres vender, es como si tú fueras a una reunión social, conoces a una señorita atractiva, le dices, hola, mucho gusto, soy Diego Aviles, ¿te casas conmigo? Probablemente te ganes una cachetada. Exacto. Pero si tú te haces amigo... Invítame a comer, por lo menos. Si tú te haces amigo, conversas, exactamente, le invitas al cine, le regalas unos chocolates, creas esta relación, después de un cierto tiempo, si le haces la misma pregunta, existe una más alta probabilidad de que te diga que sí. Entonces, yo le doy lo mismo. Claro, me encanta eso que te decís, porque acá venimos al punto. Entonces, vos fíjate, es buenísimo esto. Cuando hablamos de la venta, la manipulación, la persuasión, vos como el tráfico frío, vos como zarandeás, empezás a sacar a la gente que son los detractores. Son los detractores, los haters, son los que odian a todo el mundo y que están coso. Entonces, y después empezás a establecer relaciones. Relaciones con... Exactamente. Ok. Y eso son... ¿Por qué establecer relaciones con ellos? ¿Hacia dónde vamos acá? Este tráfico puede llegar hacia tu negocio online de dos formas. Lo que se conoce como el tráfico orgánico y el tráfico pagado. El tráfico orgánico es todo lo que llega porque alguien buscó en YouTube y encontró un video tuyo. El tráfico pagado es porque tú pagas publicidad para que se encuentren con tu contenido. De todas estas personas que llegan, habrán... La mayoría de gente que les gusta tu contenido, habrán también detractores. Los detractores simplemente no te van a seguir porque no les gusta tu contenido. Quizá dejarán algún comentario malo y nada más. Hay algunos detractores que son como muy fuertes, que de pronto ya ponen comentarios grotescos. A eso sí, simplemente si quieres los bloqueas y ya está. No hay ningún problema. Nunca te desgastes con un detractor. Nunca te desgastes y decirle, ah, sí, tú, a ver, entonces... Nunca. Estás perdiendo tu tiempo. Entonces, ignóralos o si es algo muy grave, bloquealos. Y ya está. Y tú céntrate en dar más valor a esas personas que te empezaron a seguir. Es decir, aquellas personas que eran tráfico frío, estábamos acá, que por primera vez se toparon con tu contenido, llévalas a que se transformen en tráfico tibio y después en tráfico caliente. ¿Cómo una persona puede pasar de ser tráfico frío a tráfico tibio? ¿Cuántas veces ha visto contenido tuyo? Según dicen los estudios, se requiere de más o menos unas 10 veces. 10 veces. Se encuentren al menos 10 veces con un video tuyo, con un post tuyo, con un blog tuyo, con alguna cosa tuya al menos 10 veces para que sea considerado de tráfico frío a tráfico caliente. ¿Y cómo les vas a dar valor? Pues a través de cosas como estas, por ejemplo. Por ejemplo, en nuestro canal de YouTube tenemos una serie completa de masterclasses de marketing digital y ventas. Exactamente. Y damos información de muchísimo valor, de verdad. Información de tanto valor que si nosotros quisiéramos lo podríamos hacer un curso y venderlo. Pero no lo vendemos. Damos información de valor. Porque de esa manera atraemos a toda esa gente que es tráfico frío a que vaya calentándose. ¿Y por qué? ¿Por qué vos querés que ellos te conozcan más? ¿Por qué vos estás creando tu posicionamiento? ¿Por qué vas a dar gratis? ¿Quieres una que te conozcan más? Bien. Dos, posicionarte en la mente de ellos como un experto. Y el experto es el que enseña. Si tú no enseñas, no te puedes posicionar como experto. Y tres, ganarte la confianza de ellos. Para que una venta se produzca, ya en la fase final, cuando ya tienes tráfico caliente, para que una venta se produzca, necesitas de dos factores fundamentales. Sin lo cual no hay venta. Posicionamiento y confianza. Es decir, si esa persona no está posicionada en tu mente, tú no le vas a comprar. De acuerdo a lo que vos decís, yo necesito posicionamiento y necesito confianza. ¿Necesitas confianza para que alguien te compre? Exactamente. Por eso te digo, son las dos cosas. Posicionamiento y confianza. Si tú estás buscando un experto en invertir en la bolsa. Pero tú encuentras una persona que habla un poco del asunto, pero no es claro en sus ideas. Es más como que un poco de acá, un poco de allá. No se posiciona como un experto. ¿Le comprarías? No. Porque tú no consideras que esa persona es un experto. Ahora, ¿qué pasa si te encuentras con una persona que es, wow, el experto de los expertos? Que sabe muchísimo. Que tú te das cuenta que realmente enseña. Pero es como que no haces match con esa persona. Como que, algo no me gusta. O habla mucho. O habla muy rápido. O me parece muy creído. O no sé. Hay algo que de esa persona no me trae. ¿Le comprarías? No. Entonces, para que una persona te compre, necesitas, uno, estar posicionado en su mente, y dos, haberte ganado la confianza de esa persona. Y eso lo conseguimos únicamente a través de estos encuentros. Decíamos, para terminar la idea, tráfico frío, te ven 10 veces, es tráfico tibio. Tráfico tibio, tráfico tibio, te ven 10 veces más, es tráfico caliente. Y cuando te han visto 20 veces, la venta prácticamente es inevitable. Porque para esas personas, pues ya te tienen confianza. Y para esas personas, tú eres un experto o un experto en tu campo. Y eso es lo que debemos conseguir para lograr ventas. Y durante todo este proceso, lo que hacemos es, lo que tú decías, persuadir. Persuadir a través de la ayuda, de una ayuda desinteresada, porque yo tengo mucha gente que me sigue, miles de personas, y resulta que no todos ellos me van a comprar. Entonces, sí es una ayuda desinteresada. Porque muchos de ellos les han servido mis conceptos, mis clases, mis videos, y la mayoría no compra, porque ahí hablamos de un porcentaje de conversión a venta. Pero eso es punto y aparte. Entonces, lo tuyo es una ayuda desinteresada. Y de esa manera, la persona va a empezar a confiar en ti. Tú te posicionas en su mente y al final, la venta es un proceso natural. El problema de la gente que no vende es que trata de venderle al tráfico frío. Trata de pedirle que se case con la señorita, apenas la conoces. Y así, no funciona. No funciona. Estoy de acuerdo con vos. Excelente, excelente. Mira... Estamos... Me gustó muchísimo el tema de cómo desarrollas, cómo nos ayudas a entender el tema de la comunidad. ¿Cómo llegas a la comunidad? ¿Cómo empezás a construir? Que esta comunidad es justamente entre el tráfico tibio y caliente, ¿no? Exactamente. Y otra cosa súper importante. Cuando tú das contenido de valor, y es súper importante que te quede claro a toda la gente que nos está viendo ahora, tu contenido de valor gratuito tiene que ser mejor que el contenido de pago de tu competencia. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos clases en YouTube, como te digo, que son mucho mejor que los productos pagos que te ven otras personas. Y dentro de nuestra academia tenemos cursos gratuitos. Por ejemplo, tenemos un curso justamente de cómo crear y vender tu curso online. Ese curso es gratuito. En ese curso, cuando la gente entra, y ahí están en los comentarios, la gente dice, este contenido es genial. Yo he pagado mucho por muchos otros cursos y en ninguno me han enseñado como en este curso gratuito. Y muchas veces en la publicidad tú empiezas a ver que la gente empieza a comentar y empieza a decir, recomendadísimo, excelente, gran experiencia. Y claro, ¿por qué? Porque tú estás dando algo gratuito que tiene mucho más valor que lo que otras personas cobran. Entonces, la gente dice, mira, si esta persona gratis me dio algo de tanto valor, ¿cómo será cuando le compre algo? Y ahí se produce la confianza. Ahí se produce. ¿Cómo entonces la parte gratuita la utilizamos para generar posicionamiento y ayudar a que la persona gane más confianza nos conozca? ¿Cuál sería el paso último de persuasión, de cierre de venta, de cierre de la negociación, de cierre del acuerdo? ¿Cómo lo ven ustedes? Existe un proceso natural desde que empezamos. Habíamos hablado de tráfico frío, tráfico tibio, tráfico caliente. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de tráfico frío, hablamos de personas que no saben que tienen un problema y que no saben que hay una solución porque no saben que tienen un problema. Pero cuando esa persona se encuentra con tu contenido, descubre que tiene un problema. Descubre que la forma como está haciendo las cosas no es la forma normal o natural de vivir. Descubre que lo que siente o cómo está su relación o los resultados que está consiguiendo no es lo normal. Existe algo mejor. Entonces, descubre que tiene un problema, pero todavía no sabe que hay una solución. Conforme tú vas calentando a ese prospecto, llega el punto en que esa persona descubre que ya sabía que tiene un problema, ya sabe que hay una solución, porque tú le estás hablando de esa solución, y llega el último punto donde la persona sabe que tiene un problema, sabe que hay una solución y sabe que la solución eres tú. Y la venta se produce, ya existen diferentes formas de vender, pero la venta se produce ya sea a través de un webinar, ya sea a través de una carta de ventas o ya sea a través de una sesión uno a uno, a través de Zoom, por ejemplo. Y eso depende mucho, uno, de la temperatura de tu tráfico, es decir, si es un tráfico caliente de verdad, y dos, del tipo de producto que quieres vender y del valor que le estás dando. Por ejemplo, si tú vas a vender una mentoría de 5 mil dólares, no puedes pretender que alguien simplemente entre a tu página web y lo compre. A menos que tengas un posicionamiento ultra mega grande. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Tony Robbins, saca un programa de 5 mil dólares, es conocido en todo el mundo, la gente dice, no, yo me voy y lo compra. A excepción de esos casos puntuales, tú necesitas esa entrevista. Donde ya hay un posicionamiento, ya hay una confianza, ahí sí, perfecto. Pero cuando no, la mayoría de la gente no lo tiene, necesita una entrevista, una entrevista uno a uno. Y yo diría que para los productos de aproximadamente 500, 600 dólares para abajo, sí los puedes vender más de forma automatizada. Ahora, lo mejor que puedes hacer es crear este marketing de espiral. ¿Qué significa eso? Significa que toda esta gente que llegó como tráfico frío, se transformó en tráfico tibio, ahora es tráfico caliente, y ahora ya consumieron tus recursos gratuitos. Ofréceles algo de pago bajo, de un valor bajo. 9 dólares, 19, 27, algo de valor bajo. Mucha gente no lo va a comprar, pero otros van a decir, oye, mira, me gustó tanto su contenido, ahora me está ofreciendo algo, realmente es un valor bajo. Pues veamos qué pasa, no hay mucho que perder. Y entonces lo compran. El momento que lo compran, entonces se dan cuenta de que el contenido sigue subiendo de calidad, y después le haces una oferta, por eso es el marketing de espiral, después le ofreces una oferta de un curso de 297, después le ofreces del de 997, y después le ofreces tu mentoría de 10 mil. Entonces va subiendo de categoría, porque la persona empezó comprando algo pequeño, y después se convierten en clientes recurrentes. Y de hecho, venderle a un cliente antiguo es mucho más fácil que conseguir un cliente nuevo. La relación es 6 a 1. Es más fácil volverle a vender a un cliente satisfecho, que te compró previamente, que conseguir un cliente nuevo. Y el hacerlo a través de un producto de bajo valor, es la mejor forma y la manera más rápida de pasar prospectos a clientes, prospectos a clientes, porque ya el momento que pagó algo, así sean 9 dólares, ya es tu cliente. Y el momento que ya es tu cliente, va a ser más fácil escalarlo. ¿Qué tenemos que hacer para ganarnos la confianza del cliente que me pagó algo bajo, en bajo precio? 10 dólares, 50 dólares. ¿Cómo gano la confianza para ir a 5 mil dólares? Bueno, importantísimo. El hacer que la experiencia de esa persona, cuando compra tu producto de bajo valor, hacer que su experiencia sea inolvidable. Y para eso puedes utilizar muchas herramientas, hasta herramientas automatizadas. Por ejemplo, puedes tener un flujo de correos electrónicos que salgan en determinadas fechas. Por ejemplo, apenas la persona compró, a los dos días sale un correo. ¡Ey! Ya son 48 horas que tienes contacto con nuestro contenido. ¿Qué te ha parecido? ¿Te podemos ayudar en algo? Mira, si necesitas soporte, aquí está el WhatsApp de nuestro departamento de soporte. A los 7 días. Ya son 7 días. Debes haber llegado a la lección número 2. O también puedes automatizar en función de las lecciones. ¡Felicidades! Veo que acabaste ya el módulo 3. ¡Súper bien! En el siguiente módulo vas a descubrir cómo conseguir X y Z. Al mes. Son 30 días desde que tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar juntos. Para nosotros ha sido un placer acompañarte durante todo este proceso. Dime, ¿hay algo en lo que podemos mejorar? ¿O hay algo en lo que te podemos ayudar? Recuerda que aquí estamos para darte una mano y alcanzar X sueño. O solucionar X dolor. Y de esa manera, la experiencia del cliente, después de que realizó su primera compra, es de otro nivel. Y dice, ¡guau! La primera vez en la vida que compro algo y después se comunican conmigo y me escriben. Cuando normalmente, después de que compro, se desaparecen. Y entonces, ¿crees que va a regresar? Por supuesto que va a regresar. Claro. Bueno, sí. Hablando de eso, este fin de semana tuve dos reuniones con dos clientes nuestros de un curso de preparación que estamos dando. Una de las personas, compro el curso, me contacta y inmediatamente por WhatsApp. Y me dice, ¿no te has una idea del valor que me das? Te agradezco. Ahora no estoy perdido, veo. Incluso el entenderse, ¿no? Eso es justamente ese tipo de actitud, ese tipo de trabajar para que ellos realmente tengan, como lo decís vos, la experiencia. Una experiencia, una vivencia extraordinaria con el contacto de la empresa nuestra, ¿no? Así es, exactamente. Tú tienes que encargarte de que la experiencia de esa persona sea una experiencia de otro mundo. Entonces, esa persona seguro te va a volver a comprar y es más, te va a recomendar a otras personas. Y ahí es donde se cierra el ciclo de la venta. Porque tienes personas que ya compraron, que quedaron felices, que te vuelven a comprar y que te envían referidos. Y empieza el ciclo nuevamente. Porque vos me estás diciendo acá, yo veo como que para tener éxito online, ¿no? Si estamos regalando información, estamos dando la información gratis, lo que nosotros realmente estamos vendiendo y persuadiendo y ayudando es la experiencia. Es la transformación de ellos. Perdón. Es la experiencia, es la transformación que esta persona tiene. Exactamente, es cómo tú, como decíamos, con tu conocimiento y experiencia puedes transformar la vida de estas otras personas. Y sobre todo, qué tan fácil puedes hacerlo. Y qué tan claro tienes el mapa de ruta que les va a llevar a conseguir ese objetivo. Y allá ayudan mucho, por ejemplo, cuando tú haces infografías o cosas por el estilo, porque tienes sumamente claro, este es el mapa de ruta. Esto es lo que va a permitir que yo te ayude a ti a alcanzar este objetivo. Estos son los pasos. Este es el diagrama de tiempo. Y aquí estamos. Y nos falta tanto. Cuando la gente lo tiene sumamente claro, entonces es un factor más para que tú te ganes la confianza de tu prospecto. Y eso hace que la gente diga, sí, lo quiero. Entonces, para nuestra gente hay que darse cuenta que vos estás dando información más valiosa en gratis que tu competencia. y sos uno de los número uno o el número uno acá en toda la... Yo también diría España, porque conozco muchísima gente en España que me ha dicho, oh, lo conocí a Diego Ávila. Sí, sí, lo conozco, digo. Lo conocí a Diego. Sí, lo conozco, digo. Entonces, si ese nivel de información fluye gratis, lo único que queda es la velocidad de conocimiento que puedo adquirir con vos por la transformación que me estás dando. Yo diría la velocidad del conocimiento, pero también, como decíamos, la experiencia que tiene el momento que adquiere un curso tuyo, ya sea gratuito o pagado. Por ejemplo, cuando la gente adquiere un taller nuestro, un curso nuestro, sea gratuito o pagado, ellos dejan muchos comentarios o muchas preguntas. Respondemos todas, absolutamente todas. Entonces, dice, mira, es decir, no es aquella persona que se siente sola, que compró un curso y que ya, como te decía, te desapareciste. No, tú estás allí pendiente, te comunicas vía una secuencia de emails automatizada. Pero además de eso, cuando la persona pregunta algo, tú o tu equipo está pendiente allí para responder esas inquietudes. Y muchas personas me ha pasado. De hecho, creo yo que el 50% de comentarios que nos dejan dentro de nuestros cursos no son siquiera comentarios de, oye, Diego, ¿y cómo puedo hacer esto otro? No, sino son comentarios de gracias. El contenido es increíble. Al fin entendí este concepto y son de agradecimiento. Inclusive, esos los respondes. Muchísimas gracias por tu comentario. Qué bueno saber que esto fue de utilidad para ti. Sigue adelante. El siguiente paso es tomar acción e implementarlo. Y todos los comentarios siempre los respondemos. Entonces, la gente no siente que, ah, son videos que me grabaron y yo tengo que consumirlos. Y esta no, siente que de verdad estoy hablando con un humano que de verdad entiende mi dolor y de verdad me está ayudando a alcanzar mi objetivo. Claro, claro. Y ese es el gran valor. Te agradezco muchísimo con la claridad que nos ha hablado de posicionamiento, de esfuerzo, dónde vamos, la gran diferencia entre la manipulación y la persuasión, cómo tenemos que hacer. Y fundamentalmente, para tirar todos esos haters, todos esos detractores, para tirar y para mentalmente, como decís vos, seguir creciendo y ayudarnos a generar una comunidad de valor, generar una comunidad donde podemos tener nuestro liderazgo y nos podemos llevar a un tráfico de estar, un tráfico frío, a tibio, a caliente, y generar el negocio nuestro, generar la venta de ropa, generar la venta de sartén, la venta de lo que sea, para poder dar valor y para poder crecer y que nuestras familias puedan vivir mejor, ¿no? Así es. De hecho, pues siempre lo digo, yo tengo dos hobbies. Y decía, el un hobby son los negocios digitales. Porque yo no considero que el hobby sea aquello que haces el fin de semana. ¿Por qué no vivir haciendo lo que te apasiona? ¿Por qué no vivir haciendo lo que es tu hobby? Eso en esencia es cuando tú te das cuenta que aquello que te apasiona te da para vivir, para vivir bien y lo disfrutas. Allí dejas de trabajar porque estás viviendo de tu hobby. Entonces, mi hobby son los negocios digitales. Otro hobby que tengo es el tema del 4x4. Me encanta. Y de hecho, creo un canal aparte del mío donde hablo justamente de ese tema y hay grabaciones de las aventuras y los paseos. Es un hobby. Y al final te produce una rentabilidad. Lo uno o lo otro. Entonces, es importante que analicemos esta parte. Tienes que hacer aquello que te apasiona. Sí. Y el mensaje final, creo yo, sería nunca te metas en un negocio porque te dijeron que es buen negocio. Métete en un negocio porque eso te apasiona. Porque en todo negocio hay momentos buenos y malos. Cuando vengan los momentos malos, si eso te apasiona, no te va a pesar. Pero si te metiste porque te dijeron que deja buen dinero, cuando vengan los momentos malos, vas a maldecir tu negocio. Y allí se acaba todo. Y por eso es que la mayoría de emprendimientos terminan en fracaso. Pero si tú haces lo que te apasiona, te aseguro que pasión, más persistencia y determinación, éxito asegurado. Exacto. ¡Bárbaro! Excelente. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Sé lo valioso que es. ¿Y cómo te puede encontrar la gente para saber más de Diego Áviles? Como Diego Áviles, en cualquier lado. Simplemente colocas en Google Diego Áviles y te aparece o www.diegoaviles.com o en YouTube Diego Áviles y seguramente por allí estaré. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Bueno, Diego, un fuerte abrazo. Muchas gracias por compartir tan valiosa información que nos ayuda. Estamos en esta misión de ayudar a la gente. Vos lo dijiste en un momento de que la soft, la información esta, soft knowledge, de que la gente tiene que aprender a comunicarse mejor, persuadir, influir, vender, todo eso por ahí que no sabemos bien, bien qué es lo que es, pero que nos ayuda a ser mejores empresarios. Así es. Totalmente de acuerdo. ¡Bárbaro! Gracias. Un fuerte abrazo. ¡A lo que gusto! Que pases muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.